Para poder ver las participaciones de cada estudiante, vamos a trabajar con un gráfico tipo medidor. Hacemos clic en este objeto. Vamos a arrastrar por aquí. Y aquí vamos a trabajar concretamente con el campo valor y el campo valor máximo, que ya tenemos preparado previamente en nuestra tabla llamada asistencias estudiante. Por acá tenemos las participaciones y el puntaje máximo, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que hacer es arrastrar participaciones a valor y puntaje máximo a valor máximo, ¿vale? Vamos a darle también el formato. Seleccionamos estudiantes, vámonos a inicio y en copiar formato, la brochita, recuerda, para aplicar o copiar el formato de otro objeto. Clicamos por acá. Y ya tenemos, vamos a agrandar un poco esto, ya tenemos por acá lo que son las participaciones. Lo primero que vamos a hacer es cambiar este texto o título llamado suma de participaciones, ¿vale? Y en el apartado de general tenemos una sesión llamada título. Aquí vamos a seleccionar y borrar para colocar en mayúsculas participaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a, a ver, dejarlo por ahí. Vamos a regresar a objeto visual. Por acá vamos a quitar lo que es valor del globo. No lo necesitamos porque vamos a agregar otro objeto para mostrar mucho mejor el valor de las participaciones. Ahora, en etiquetas de datos, fíjate que si yo oculto, se va a ocultar lo que está entre el mínimo y el máximo. ¿Verdad? Vamos a volver a mostrar. Vamos a expandir y en color le vamos a dar en color blanco. Y también vamos a subir un poquito la fuente y con negrita vamos a darle un poco más de énfasis. Muy bien. Ya tenemos hasta ahí trabajado lo que es la apariencia de nuestras participaciones. Pero recuerda siempre asignarle la propiedad en cuanto alto y ancho. Vamos a trabajar con un alto de 241 y un ancho de 360. Vamos a ubicar justo al lado de estudiantes. Ahora, para mostrar las participaciones, vámonos donde pone tarjeta. Aquí vamos a agregar lo que serían participaciones. Arrastramos. Vamos a quitar lo que es el fondo. No lo necesitamos. En efectos, quitamos el fondo. Vamos a cambiar en objeto visual valor del globo. Un color, un tono azulado. ¿Vale? Vamos a darle en negrita. Y vamos a subirle un poco más lo que sería la fuente. ¿Vale? Donde pone suma de participaciones está en etiqueta de categoría. Fíjate que únicamente nos permite cambiar lo que es el color. Y lo vamos a hacer en blanco. ¿Vale? Para poder cambiar el texto de acá, no tenemos una opción por acá. Vamos a dirigirnos a formato de acá. Y donde pone suma de participaciones podemos hacer doble clic. Y acá colocar puntos. ¿Vale? Vamos a cambiar un poco el tamaño para que pueda embonar perfectamente por acá. Y de esa manera ya tenemos, si nosotros hacemos clic en Juan, fíjate cómo va cambiando lo que son las participaciones. ¿Vale? Nuestro gráfico medidor nos está mostrando la cantidad de participaciones de cada estudiante. ¿Vale? Bien. Y vamos a agrupar también esto de acá. Por si necesitamos mover para otro lado, lo vamos a hacer como un solo objeto. Vámonos a formato. En agrupar, hacemos clic justo aquí. Y aquí una vez más. Listo. Ya tenemos agrupado nuestras participaciones.